La Comay está en menstruación y está aquí para dar su descarga, pero no trajo gafas. Comay. Gracias, gracias Puerto Rico. Hoy vengo a dar una descarga diferente. Me torcieron el brazo y quiero pedir disculpas si en algún momento he ofendido a alguien en Puerto Rico porque yo nunca digo nada que no sea cierto. Yo nunca he dicho que los patos son patos. Solamente digo que les gusta coger por el fundillo y que se pasan por ahí haciendo cosas avejantes. Así que yo ya la palabra pato no la uso, así que no sé qué le pasa a Pedro Julio Serrano conmigo. Yo he cambiado, yo soy diferente. Así que tan sencillo como eso, yo he cambiado. Así que este boicot, este boicot en contra de súper exclusivo y en contra del hermoso y lindo manager mío es una falta de respeto porque nosotros lo hemos portado bien. Aquí nunca se le ha dicho gorda a sus solteros, nunca, nunca. Nosotros aquí le hemos dicho que parece humana a ti, que está chichúa, que es fea, que parece una goma. Solamente eso, nunca. Este, pues le hemos faltado respeto aquí en súper exclusivo, nosotros somos personas decentes. Aquí tampoco le hemos dicho a los negritos, nunca le hemos dicho negros. Son personas de color. A veces decimos que parecen monos, que parecen a Yuyo, el que estaba allá en el parque de la ciencia. Yo no soy la Comay. Yo aborrezco a esa mujer, a esa vieja. Todo el mundo debe saber que esa vieja se pasa por ahí flejeando cochina. Te gusta hablar de nosotras las mujeres, pero tú, tú tienes que decirle al pueblo que te acuestas con Héctor Travieso. Tú tienes que decirle al pueblo de Puerto Rico que te acuestas con tu manager Cobo. Y eres una puerca, Cobo es feo, feo con cojones. Y tú te acuestas con él, eres una puerca, haces trizón, te acuestas con los técnicos. Porque se pasa relajando la peluca de Díaz Olivo. Porque me dice Pato. Porque siempre pone a Seijo. Porque siempre estás jodiendo con Colibrí. Tanto Candela, sí, la Comay, no. Porque siempre está molestando a Susan Soltero. Me dice Loca, con violencia. Me dice que estaba en la huelga, con violencia. Me dice Vieja Malga, con violencia. Me dice que soy Chaggy, con violencia. Me dice que soy Boba, con violencia. Me dice Cabezón, con violencia. Me dice Jennifer, con violencia. La Comay es la mejor, en verdad, en verdad, en verdad. Ah, esa es la Comay. Tírala al medio. El poder del metabolismo. Este viejo está anunciando a la Comay. Y por eso le digo a ustedes, que ustedes se quedan gordas. Pero no van a comprar este libro, de ese viejo asqueroso. Por culpa de la Comay, este, estuve como una semana sin tener relaciones con mi novia. Porque no me quería soltar nada por todo este revolú de mi esposa y mi novia. Y todo ese embeleco que hizo la Comay. Así que espero que los mayas cumplan y acaben con esa muñeca infernal que la odio con todo mi corazón, de verdad. Sinceramente. Somos millones de personas que estamos aquí odiando. A la Comay con todo nuestro corazón. Y les pido a todos que seamos siempre solidarios. Por eso les pido ahora que vayamos a las tiendas esas de Orocentro. Esas casas de empeños del infierno. Y acabemos con todas las porquerías. Ese maldito Mr. Cash no quita sus anuncios de la Comay. Y por eso les pido que nos juramos fuertemente. Y vayamos allí. Y todas esas porquerías que tiene allí metidas, las rompamos. Vamos a romper los televisores. Vamos a romper todo eso. Las lactos. Todo lo que tiene allí porque estoy molesta, porque estoy bien agitada. Y vamos entonces a valer nuestros derechos como lo hicieron en el planeta de los simios. Aquí hay personas que están metidas en el boicot que no quieren que yo diga que deben 50 pesos por ahí. Eso es lo que pasa. Y les voy a decir a ellos que aquí no me saca nadie. Aquí no me va a sacar ni siquiera los mayas. Tan sencillo. Tan sencillo como eso. A mí los mayas no me van a sacar de aquí. Nadie me va a sacar. Así que me van a tener que chupar por 20 años. Por 20 años más. ¿Qué se creen ellos? ¿Eh? El boicot. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago el boicot también? ¿Qué pasa? La Comay. Vamos a matar la Comay. Vamos a matar la Comay. Y los mayas solo dejaron la cabeza de la Comay. Luego que la Comay fuera asesinada por los mayas, fuimos a la casa de la difunta a verificar si aún existía parte de su espíritu. Ay, me siento mal. Siento la Comay. ¿Ah? ¿Estará aquí Comay? Llel,lel,lel,lel,lel,lel,lel,lel,lel. ¡Un buen torcerio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lacomai! ¡Ah! ¡Pfff! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Este se jodió! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Que boleto ni creen! ¡Ja, ja, ja!